Desde el antiguo escondrijo lleno de humo en el solar de al lado de casa en Wimar en la calle 4 hasta un rincón pseudo relajos en la urbe, puta mierda en las vistillas llovió un rato los juegos de niñato se convierten en faltas de una compostura más ligada a un protocolo falso que hace algo tan intenso que dicen que te realiza, en tu interior el indefenso torna su ánimo, te tensa trabaja, tenemos que chupar de ti, las bajas tienden a agruparse en forma de una alternativa radical veda que llaman a la puerta del vecino y son aquellos que por un locomotivo nos iban a vender que tal y cual como que trampa el olfato se acostumbra al mal olor y ellos la cuelan, soy tonto por eso cabeza alta esta arte de la bolita o del diafragma desencajado se somete cada domingo ante el consumo su visa, su marketing, par de tipos que venden su filosofía en cajas calientes de cartón arquetipos de un color que representa un sin sabor casual que te meten por eso llevo en la frente un yo perdí pero me jode por eso escupo carteles, por eso alergia el rótulo, partidas de culo por modales modelos de un mundo que parte pana, caerá la élite la comida de mi abuela huele mejor, idiota, consumo propio, cultiva la huerta la maristeria asalas Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.